Eres una basura Tony, ¿de qué estás hablando? Tú sabes de qué estoy hablando Maldita cuca Like Tony Montana, volamos las balas El falso hijo de puta que me ve la cara Mira cómo hacemos billete a la mala Tiramos pa' arriba, tiramos a la rana Nos hace la buena, nos hace la mala Las prendas son caras, la puta es bien cara Andamos en la fama, na' y na' Más tuvo tiempo negro como pa' irse Pero se quedó solo a morir Se quiere copiarme como yo vestir Se le doy tiempo como para rendirse, na' Mi chica me llama, no estoy para el roto Me compra una bolca y un par de zapatos Repete los rangos, los míos de barato, y na' Me to' y yo saco, mira cómo con esto Yo los opaco, no me mires y tiro Pemos los platos, un par de calzones Tiramos y los mando, na' Mami no me saques del caño Con daño que roncan no sube el perdaño Pero conmigo la nena sin cesáneo Si toco los locos, patea el estaño Me tiran a mí, pero toda esa mierda Yo se la devuelvo, como un taco yo me envuelvo Tranquila nena que yo si resuelvo Ando en la M&M quieren ver muerto Y si te topo yo te dejo tuerto La política dice que yo soy bien terco Pero no soy como todos esos puercos Ya no, soy como todos esos puercos Que me quieran a mí copiar Tengo un poco de LCD en mi fucking paladar Y si vienes jugando vivo papi te va a matar Que tú quedas en camilla directo pa'l hospital Papi directo pa'l hospital Sepa que nadie lo va a salvar Tenga cuidado cuando vaya a hablar Porque por el hocico lo puedo patear Si tú me señalas lo voy a fumigar Y si tú me tiras te voy a matar Si tiras la piedra se va a resbalar Y luego conmigo la quieren calmar En la calle fronteo de tantos goceadas Putas me llaman de tantos aliados El ser me satura y me quieren probar Yo hago la plata y no quiero más nada No quiero más nada Estás equivocado Párate cobarde Párate